Música Ok gente, en el video de hoy les voy a estar hablando sobre como calcular el costo de tener un Tesla Más bien el costo de cargarlo en la casa Hay opciones también para cargarlo fuera de la casa en los superchargers y en otros cargadores eléctricos que tienen otras compañías Pero en este caso me quiero enfocar en cuánto cuesta cargarlo en la casa La razón de que quiero hacer este video es porque una de las preguntas más comunes que la gente por lo general nos hace a nosotros es Si a nosotros nos subió el bill de luz cuando empezamos a cargar el Tesla en la casa Y la respuesta sencilla es sí, va a subir porque obviamente estás cargando algo que antes no estabas cargando en tu casa Ahora la pregunta clave es cuánto realmente está subiendo y cuánto cuesta realmente que el galón Tesla en la casa Comparado con un vehículo digamos de gasolina que dé 30 millas por galón Antes de comenzar con el video les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido Les recomiendo que se suscriban para que YouTube les dé saber que a veces suba nuevos videos Y pues ya comenzando con el video Tengo dos métodos para hacer los cálculos Les voy a enseñar el más fácil Que pues es un poquito overestimate Y les voy a enseñar el otro método que entiendo que es un poquito más preciso Pero requiere un poquito más de matemáticas Y vamos a comenzar primero con el método más sencillo Y para eso tengo aquí un bill de luz de una casa ¿Verdad? Yo diría una casa pequeña en el estado de la Florida Y esto es un bill que vamos a estar utilizando para hacer el cálculo El primer cálculo que les quiero enseñar que es la manera más sencilla de calcular Es utilizando el monto total de la factura Lo que van a hacer es que van a encontrar el valor total de la factura ¿Verdad? Lo van a buscar que en este caso es 191.71 Y luego van a mirar cuál es el uso en kilowatt hora Si la unidad en la cual ustedes les reportan el gasto de electricidad es otra Les recomiendo que la cambie a kilowatt hora Porque es la manera más fácil de hacer este cálculo En este caso en particular El gasto total fueron 1.358 kilowatt hora Y eso fue lo que terminó siendo un costo de 191.71 Entonces la manera más fácil de hacerlo Voy a utilizar mi celular para esto La calculadora Es Vamos a dividir 191.71 Entre 1.358 Y eso nos da un valor de 14 centavos Esos 14 centavos lo que significa es Cuánto yo estoy pagando por cada kilowatt hora Un Tesla Model 3 por ejemplo Tiene una batería de 50 kilowatt hora Eso lo que vamos a hacer es Que esos 14 centavos Que es lo que nos cuesta cada kilowatt En base a esta matemática Los vamos a multiplicar por 50 Y son de un total de 7 dólares ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo cargo un Tesla Desde completamente agotado Hasta la carga completa Un Tesla Model 3 con una batería de 50 Hay otras baterías que son un poco más grandes Y otros modelos de Tesla Pueden tener baterías diferentes Pero utilizando como ejemplo Un Tesla Model 3 Que viene estándar con una batería de 50 kilowatios Nos costaría 7 dólares Cargarla desde 0 hasta la carga completa Que eso casi nunca se hace Casi siempre uno carga como hasta 80% Pero digamos que estuviera completamente agotado Una carga completa son 7 dólares Basándonos en el costo Tal que se nos está vendiendo el kilowatt hora En esta factura en particular Ustedes lo que tienen que hacer es que De nuevo verifican con su factura Dividen el monto total Entre los kilowatios que consumieron Y eso le va a dar una cantidad de centavos Que eso es lo que va a multiplicar por los 50 Para saber cuánto ustedes pagarían Si ustedes tuvieran un Tesla Y lo están cargando completo Entonces para mí la parte interesante de este cálculo es Realmente cuál es el costo Al que se está pagando por cada milla Una batería Cuando tú la cargas completa Una batería de 50 kilowatios horas En un Tesla Da aproximadamente 227 millas Entonces si nosotros dividimos los 7 dólares Que es lo que nos cuesta cargarle esa batería Lo dividimos entre 227 Eso nos da aproximadamente 3 centavos ¿Qué significa eso? Que cada milla que yo estoy cargando en ese carro Me está costando 3 centavos Añadirla a esa carga Eso lo que vamos a hacer con ese cálculo de 3 centavos Es que vamos a decir ok Si cada milla de carga a mí me cuesta 3 centavos Vamos a asumir que yo voy a correr el carro 12 mil millas en un año Eso es un estimado bastante realista Y de hecho esa es la razón por la cual muchos carros Muchos dealers dan garantía de 36 mil millas o 3 años Porque aproximadamente una persona normal manejaría su carro 12 mil millas al año Si nosotros cogemos esos 3 centavos y los multipliquemos por 12 mil millas Que sería lo que se manejaría en un año Estarían aproximadamente gastando 360 dólares en manejar ese carro O sea el gasto total de combustible Para en este caso electricidad Para un Tesla Si lo cargan siempre en la casa Esto es simplemente cargándolo 100% en la casa Serían 360 dólares en un año completo Si manejaran 12 mil millas Ahora en comparación Digamos un carro de gasolina que dé 30 millas por galón Que eso es bastante abre Si un carro pequeño Si combinan ciudad con expresso o highway Pues aproximadamente pueden estimar 30 millas por galón Pues podemos hacer los cálculos 12 mil millas Lo vamos a dividir entre 30 millas por galón Y eso me va a dar cuántos galones En este caso serían 400 galones Lo que necesitarían de gasolina en un año Esos 400 galones Lo que vamos a hacer es que los vamos a multiplicar Por el precio de la gasolina Que ustedes pueden utilizar el precio que ustedes quieran Si ustedes dividen 12 mil entre 30 millas por galón Les va a dar 400 Esos 400 lo pueden multiplicar por el costo de la gasolina En el momento de que estén viendo este video Si lo quieren hacer al momento En este caso En el momento de yo grabar el video La gasolina regular está aproximadamente 3 dólares con 40 Eso vamos a multiplicar por 3 dólares con 40 Y nos da un valor de 1.360 dólares ¿Qué significa eso? Que en un año completo Si yo manejara el vehículo de gasolina Que me da 30 millas por galón Me costaría 1.360 dólares Por manejarlo el año entero Que eso es una diferencia de 1.000 dólares En comparación con un vehículo eléctrico Obviamente la gasolina sube y baja Y por eso es que les digo Que si quieren hacer el cálculo un poquito más realista Háganlo con el precio de la gasolina En el momento que están viendo este video Pero de la misma manera Como pueden hacerlo con un costo más bajo Puede que la gasolina suba también Vamos a hacer el ejemplo Las mismas 400 galones que vamos a necesitar Porque eso no va a cambiar Vamos a multiplicarlo por 2 dólares el galón Estamos hablando de 800 dólares Sigue siendo un poquito más del doble De lo que cuesta manejar un vehículo eléctrico Por la misma cantidad de millas Un detalle importante que hay que mencionar es Que de la misma manera como la gasolina sube y baja De la misma manera el costo de cargar el vehículo en la casa Va a subir y bajar Porque recuerden que también para producir energía para las casas También se utiliza combustible Y cuando el combustible y la gasolina bajan Automáticamente el costo de la electricidad Que tú pagas en tu casa va a bajar Y de esa misma manera también va a bajar Lo que te cuesta cargar en la casa Si digamos te costaba 7 dólares Puede que te cueste 6 Puede que te cueste un poquito menos Así que eso también lo tienen que tener en cuenta Les había comentado que hay otro método Que también se puede utilizar Que es un poquito más realista Para hacer el cálculo Y si volvemos a la factura Se van a fijar que hay varios cargos Que la factura tiene como el base charge O un montón de otros taxes Que también los tienen que pagar como parte de la factura Pero no están directamente relacionados al consumo Si nos enfocamos solamente en el consumo Que es lo que dicen non-fuel y fuel Nosotros podríamos hacer lo mismo Podríamos coger esos dos números Los sumamos Y entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a dividir eso por el consumo Y entonces eso nos daría un costo por kilovatio Un poquito más bajito del número que calculamos ya Porque no incluye todos los taxes Pero sería un poquito más realista Se puede hacer de esa manera Se puede hacer utilizando solamente el consumo Y sacando los taxes a un lado O se puede hacer overestimate Que fue el método que le enseñé Que básicamente tú simplemente coges el número final Divídelo entre los kilovatios horas Y eso te va a dar el gasto aproximado En la matemática que hicimos Pudieron ver ahí que si la gasolina estuviera a 3 dólares con 40 El ahorro es de cerca de mil dólares En un año completo Que eso es bastante sustancial Ahora la pregunta es ¿Es suficiente ese ahorro para compensar por el costo de un Tesla? Porque el problema es que ahora mismo Por ejemplo los Tesla Están a sobre 47 mil dólares El modelo más básico O sea que estamos hablando de Tú puedes comprar un vehículo económico De 30 millas por galón Nuevo de dealer Quizás por 25 mil dólares El Tesla te va a costar Más de 20 mil dólares por encima de eso O sea que Tendrías que tener prácticamente el carro 20 años Para poder compensar por la diferencia Yo en lo personal no pienso que La razón de comprarse digamos un Tesla Estoy usando solamente el Tesla como ejemplo Porque no conozco los otros vehículos eléctricos Y cómo funcionan No pienso que la razón debería ser Desde el punto de vista económico Porque como les acabé de mostrar Si hay un ahorro sustancial Pero no lo suficiente Para poder compensar por la diferencia En precio entre un vehículo y otro Si nosotros hicimos en la matemática Con un vehículo que de muchas menos millas por galón Digamos por ejemplo Mi Gladiator Mi Gladiator da aproximadamente 18 millas por galón So Si yo digamos Divido los 12 mil millas Que digamos yo maneje en un año Entre las 18 millas por galón Yo necesitaría Aproximadamente 667 galones 667 galones Multiplicado por el precio de la gasolina Ahora mismo Yo gastaría 2 mil 267 Menos los 360 So en mi caso Si yo manejara La Gladiator Por esas más 12 mil millas La diferencia entre el carro eléctrico Y la Gladiator Serían 1900 dólares O sea que ahí sí que es una diferencia Bastante sustancial Y Si el carro que ustedes están Queriendo comparar También es un vehículo Que no da muy buenas Millas por galón Pues quizás la diferencia Sea más grande De todas maneras No creo que haya suficiente Diferencia Para poder justificar Hacer una inversión De un Tesla A menos que sea Que realmente a ustedes Le guste el carro Le gusta el diseño Le gusta la tecnología Le gusta tener por ejemplo Autopilot Que para mí es una tecnología genial Especialmente para viajes largos Y pues esas sí son buenas justificaciones Para comprar un Tesla Pero si la justificación es Que simplemente van a ahorrar Pues ahí está la matemática Ustedes la pueden hacer Sí puede haber un ahorro sustancial Incluso con un carro económico Pero mil dólares de ahorro al año No son suficientes Para poder justificar Quizás la diferencia En el precio A menos que sea Que están comparando Quizás con un carro Que también esté por allá Por los 40 mil dólares Así que en conclusión Ya ahí pudieron ver la matemática Es una matemática Bien sencilla de hacer Si el bill de luz sube O no sube Efectivamente si sube En este caso Si utilizamos estos números Como referencia Subiría aproximadamente 28 dólares al mes Pero de la misma manera Si estuviera manejando Un vehículo de gasolina Al final del año El ahorro sería Tan y tan sustancial Que pues compensaría Por el aumento En el bill de luz Así que nada gente Espero que esto Haya sido de ayuda Traté de hacerlo Lo más sencillo posible Para que pudieran verlo Pueden hacer la matemática Con sus propios números Y pues ustedes determinen Si vale la pena O no vale la pena O si lo que tienen Es un poco de curiosidad Al respecto Pues ahí tienen la data Así que nada gente Con eso entonces Los voy dejando Nos vemos en el próximo video